Bueno, con los preparativos previos, obviamente, de lo que es en sí una obra, nos hemos presentado la Casa Municipal de la Cultura de los Realejos con nuestra cámara y nuestro micrófono. Seguimos siendo radio, pero obviamente también imagen. Y conjugando eso de mil palabras y una imagen, salen muchas imágenes y menos palabras, pero en definitiva se cohesiona muy bien. De eso se trata, del arte escénico. Y sobre todo eso, promover ante todo la cultura, que es para lo que fue creado principalmente este medio de comunicación de Radio Realejos. Antonia estuvo el otro día con nosotros en el estudio. Fue una entrevista maravillosa. Mucha gente le encantó. Tuvo muchas descargas, Antonia. Sí, a mí también me encantó. La verdad que me sentí muy a gusto. Bueno, pues igual que nosotros también. Y bueno, Manuel sí que nos tuvo, pero ha estado otras veces. Igual. Y además, pues bueno, él ha vivido bastantes capítulos e incluso con este que les habla con Isidro Pérez en el programa de Talemir Canario, en nuestra etapa estudiantil y en tantos otros vericuetos que lo hemos visto y vuelto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, pues aquí estamos con los dos. Bueno, para todas aquellas personas que vayan ahora a ver ese adelanto de esta obra, vamos a recordarles el título, vamos a recordarles, yo sé, me decía Antonia y Isidro, son mucha gente que interviene en todo lo que es en sí la producción, pero vamos a contarles, venga, vamos a recordarlo un poquito. Vamos a intentarlo. La obra se llama Crimen y Conquista o Las Amistades de Colón y Beatriz de Bobadilla. Y esta obra contiene textos o fragmentos de textos de Agustín de Espinosa, que bueno, por lo que nos toca como municipio, es un personaje importante relacionado con los reales y creo que cuando escribió algunos textos estaba pensando en esta obra precisamente. ¿Cómo calificarían la obra? Desde el punto de vista ya no solamente teatral, sino incluso literario, la mezcla de la historia con la propia, pues, historia particular, tan, pues, algunas estrambóticas que puede tener, pero también atractiva. En realidad está basado todo en la historia, pero también en diferentes teorías que hay alrededor de Cristóbal Colón y Beatriz de Bobadilla, que no podemos saber exactamente cómo fue. Entonces nos pasamos en algunas teorías que son oficiales, pero son teorías. Pero de todas formas también al estar el componente de Espinosa tiene totalmente una pátina surrealista que no podemos obviar, pero a su vez muy divertida en ocasiones y ese punto surrealista yo creo que le viene bien a la obra y a los espectadores para que la historia, digamos, entre con más suavidad. Sí, tiene partes dramáticas, tristes, alegres, graciosos, un poco de todo. Y poéticas, poéticas, sobre todo Espinosa. Bueno, un proyecto que se ha, digamos, ya representado y que va a seguir representándose en varios municipios de esta isla de Tenerife y esperemos que salga, bueno, que vaya a la Gomera, que es también donde obviamente se lleva a cabo la trama y también, por supuesto, en muchos otros teatros, ¿no? ¿Cuál es el próximo que van a tener? El 19 de noviembre en Buena Vista del Norte en la Casa de la Escultura. Y aprovechando eso que dices, yo creo que este formato que hemos hecho en el que participa la técnica de forma importante es un formato muy independiente y que puede viajar a cualquier sitio porque se puede adaptar a un espacio que no tenga infraestructura, un espacio con infraestructura, pero que va todo puesto ya y no necesita ningún municipio porque hasta ahora la cultura, a lo mejor de, vamos a llamar entre comillas, más alto nivel, llega a un municipio o a un pequeño barrio y dice, ah, esto no lo podemos hacer porque no tenemos el espacio, no tenemos los focos. Pues hemos solucionado todo eso, que yo creo que te lo puedo explicar después Frank, que es uno de los padres de esta criatura técnica, y hemos logrado ese equilibrio, ¿no? Para que pueda ir a cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, muy bien. ¿Qué les decimos a todos los que ahora mismo pues tienen ya la mano preparada en el móvil o en el monedero para comprar ya la entrada, que les podemos decir, que están a la venta ya, me refiero de esos sitios donde van a estar? No lo sabemos. En Buenavista. Ah, vale, vale. Pero si entramos en la página de Buenavista, seguramente tendrán la información. Yo creo que sí. Cuando se emite esto, creo que sí ya están a la vista. Y además que, bueno, ya sabemos que nada más salir ya la gente por el tema de la COVID tiene a lo mejor, pues una limitación que cada vez es menor, menos mal. Ya no somos estadio de fútbol, pero casi. Bueno, no nos abrazaremos cuando haya un gol con o sin mascarilla, pero sí que obviamente disfrutaremos también de la cultura que es necesaria y por supuesto que, bueno, atrae a mucha gente de toda índole, ¿no? Bueno, ¿cómo catalogaría, así, digamos, desde el punto de vista de catalogar lo que es en sí la obra? ¿Para todos los públicos tiene quizás una limitación o...? No, yo creo que lo podría ver cualquier persona y cada persona tendrá un punto de vista diferente porque verá, cada uno, según su edad, verá una cosa diferente. Pero creo que no hay limitación. Pero probablemente a partir de los 12 años, ¿no? Claro. Que antes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y conociendo la trayectoria de ambos desde el punto de vista educativo, desde ese teatro cercano a los colegios, especialmente institutos, secundarios y demás, pues sería una obra perfectamente también... Sí, porque aquí se tocan muchos temas. Se tocan desde la historia, se toca la crueldad que se hace con una mujer como es Bogadilla, aunque luego ella después hizo de la suya, pues la sacan de la corte con solo 22 años y la mandan a la Gomera, desterrada, ¿no? Entonces hay muchas lecturas de este texto, yo creo que... Y creo que una parte de la historia que no se toca mucho en las clases de historia ni en los libros, ¿no? Sí. Ese paso de Colón por las Islas Canarias se toca muy poco y que pasó aquí menos. No, y tampoco, por supuesto, con lo que eran los naturales de las islas que también sufrieron los estragos, como cualquier otro pueblo del planeta, de otros pueblos que vinieron con superioridad técnica y demás. Son historias que se han repetido desde años, pues, los anales del tiempo, ¿no? Muy bien, chicos, pues, nada, yo agradecerles, invitarles, supongo, a todo el mundo que cuando lo vea, que se apunte, lo vamos a ver ahora. Bueno, yo lo he grabado, creo yo que con una cierta calidad, además tengo que felicitar a ustedes y también, por supuesto, al técnico, tanto de sonido como también de iluminación, porque yo creo que escuché la grabación, la vi un poco y la verdad que está muy bien, ¿eh? Así que es obra también de ellos que vamos a hablar con Fran ahora que está aquí, el Fula estaba antes por aquí también. Sí. Imagino que ustedes tendrán ahí un montón de gente que decir. ¿Quieren destacar a alguien más? A Antonio Barbuzano, que hizo el cartel y todos los motion pictures, la proyección, a Juliana Serrano con el vestuario y el maquillaje y... Actores que participan con voces, que son, además, gratuitamente, altruistamente con nosotros, que ahora mismo se nos van a escapar y no quiero decir a ninguno, sino que todos están ahí. Y, bueno, y hay... Y Julio, que hizo el diseño de la esfera armilar. Sí, la tengo aquí al lado. Julio Rodríguez. Entonces, tenemos muchísimas personas que han trabajado detrás y no podemos nombrar a todos. Solo se nos ve a nosotros, pero hay mucha, mucha gente detrás. Bueno, pues yo les agradezco sobre todo el que me hayan, pues, dejado, tenido la oportunidad, no a mí, a mucha gente que está detrás de estar esta tarde aquí, porque estamos grabando precisamente previo a lo que va a ser la, 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 pues, el acto de mañana, ¿no? Sí. Es la inauguración mañana, ¿eh? Sí, el estreno. Y hoy es el ensayo general. Muchas gracias por visitarnos. El broken leg, es parte de una pata, como dice el otro, ¿eh? Y que, lógicamente, ya tienen todo vendido, se me han dicho. Sí. Bueno, aquí, en este municipio de Los Realejos, con tanto que ha aportado y sigue aportando del teatro, tanto con ustedes como también muchos otros, y, por supuesto, pues, encantadísimo de que nuestro municipio también se cite por, por ese tema también, ¿eh? Sí, y que durante una semana nos prestó también este teatro para poder ensayar aquí los últimos ensayos. Muy bien. Muy importante. Pues, entonces, al área de cultura le agradecemos también ese evento, ¿no? Y, bueno, yo, yo soy de los que no me gusta cortar, sino me gusta bajar con la misma. Es decir, yo sé que soy un poco irreverente, pero soy un poquito insurrecto. Muchísimas gracias. Yo bajo, bajo. Mire, yo les digo una cosa. Yo soy de las personas, aquellos que me conocen, que cuando subo a un escenario siempre digo una frase y digo, son los primeros que vienen y los últimos que se van. Cuando estamos muchos de nosotros en casa, pues, ya calentitos incluso, ellos todavía están recogiendo el material que lo han puesto mucho antes de que nosotros estemos en el patio, o incluso en el escenario, ¿no? Estamos hablando con Fran, que es uno de los técnicos. Fran, ¿cómo son tus apellidos? Fernández, me conocen como Fran de DML, que es el nombre de la empresa. Ajá. Y, bueno, es súper agradecido porque Jaster y Luis Creaciones contaron con nosotros para llevar a cabo este proyecto. Ajá. Y me gustaría resumirlo súper rápido. Venga. Estimados compañeros de la cultura, gestores y programadores, lo que esta compañía va a presentar es un formato cerrado y autónomo. Ellos llevan su propia técnica y está preparado para poder ser representado con la misma calidad en un teatro grande, como en un salón de actos de un colegio, una asociación de vecinos, o esos rincones que tenemos en todos nuestros barrios que no podemos llevar los espectáculos con la técnica que se merece. Ajá. Y este es el producto. Y creo que va a ser un principio de algo muy interesante para poder transmitir historias y cosas bien hechas en sitios pequeños. ¿Sabes una cosa? Solamente te interrumpo para decirte que lo que acabas de decir me viene a la memoria personas que yo he grabado mayores. Don Pepe América, por ejemplo, una persona que tenía conocimiento de ingeniería, electricidad, hizo muchas cosas en las fiestas, especialmente del Carmen, y él me decía a mí que eso antes se llevaba todo y se ponía todo y se recogía todo, casi como las turroneras, ¿no? Y ese es el éxito, ¿no? Lo que hemos hecho en esta ocasión es utilizar una tecnología creada exclusivamente para este formato. No estamos utilizando lo que normalmente usamos en los grandes espectáculos, sino que hemos creado un software especial y hemos reducido el consumo a tan solo 750 vatios. Ajá. O sea, lo podemos enchufar en cualquier toma de corriente de cualquier sala. Sí. Y lo hemos reducido a una cosa tan pequeñita como esta. A ver, ¿qué más acerco? A ver. Ahí lo tiene. Lo interesante cuando veas la obra es que hay como 17 ambientes diferentes, ajá, con unos equipos tan pequeñitos que podemos controlar independientemente cada uno con su color y su intensidad, e intentamos retransmitir esa sensación de teatro antiguo que se utilizaba con candilejas, con velas, esa sensación de magia recogida, pero sin necesidad de partirte las espaldas. Ajá. Muy bien. La tecnología ha tenido que venir para algo bueno también desde ese punto de vista, ¿verdad? Oye, Fran, una cosa. Para todos los ayuntamientos, comisiones, esto esperemos que sí, que pare ya lo del COVID y que comience la cultura a tener mucho más, se puede decir, vigencia, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, para aquellos ayuntamientos, como decías, grandes, pequeños, para lugares, es decir, es factible en todos ellos, ¿no? Es que está pensado para ellos. Yo quiero, por ejemplo, mi familia, somos de un pueblito como Guamasa. No podemos ver una obra de calidad porque no tenemos ni infraestructura. Pues aquí estamos en un teatro grande, pero estamos utilizando las paredes. En realidad, todo lo lleva la compañía. Entonces, es un formato con una calidad con mucha técnica, pero lo que podemos meter en una maleta es recorrer el mundo. Lo mismo que hizo Colón para abajo, ahora lo vamos a hacer nosotros para arriba y en vez de llevar huevos, vamos a llevar mágica. Bueno, como se hizo también en épocas anteriores, en décadas de menos, pues, digamos que técnica y menos dinero y, sin embargo, hubo muchos cómicos y muchas personas de la cultura, de teatro, de muchas otras, pues, facetas, como digo, del arte escénico que se llevaron a cabo incluso cruzando el océano. Bueno, yo quiero preguntarte que, bueno, tú has hablado de la empresa. ¿Quieres citar algún compañero más? ¿Quieres citar en particular alguno o simplemente la empresa? Bueno, también nosotros nos hemos echado un poco de barra arriba porque nos dedicamos al equipamiento escénico. Pero lo que pretendo como profesional, que tenemos ya casi 30 años de experiencia, es demostrar que no hay por qué basarse en una marca, ni en un modelo, ni en una infraestructura tipo para tú demostrar y transmitir arte, que lo hacen ellos de una manera impresionante, y llevar esa cultura que hemos perdido, la de cercanía, a nuestra gente. Entonces, la técnica debe de estar, pero debe de estar así, escondidita, ser miembro de lo que se está retransmitiendo. Todo lo que está aquí arriba colgado no es de la obra. Lo único que tenemos son estos accesos, proyectores de vídeo escondidos entre medio de cajas, que no se vean, sistemas automatizados que deforman las imágenes y todo muy integrado para que visualmente parezca un teatro antiguo, pero que cuando lo estamos viendo sintamos esa magia de transportarlo. Bueno, pues te agradezco a ti y también, por supuesto, el que hayas estado en este adelanto para que la gente tome buena nota y también, por supuesto, como digo, la promoción se hace para que aquellos que tienen la posibilidad de hacer posible que la gente disfrute de obras como estas, pues tomen buena nota y también inviertan en cultura, inviertan en libertad, inviertan en tantas cosas que aporta el teatro, en este caso cercano como el que ustedes defienden. Muchísimas gracias también a ti, Fran, a todos los demás y miren, nosotros yo me acerco aquí para terminar y fíjense, ese candil, un candil que estaba apagado, esperemos que en breve se encienda para que puedan disfrutar de esta y de otras obras de la cultura, que también es parte de nuestras vidas. ¿Qué sueña el mar estos amaneceres de agosto? Para que sea su canto tan tierno, tan sutil su espuma, tan sonriente su azul, tan melodioso su oleaje. A muy temprana edad mi madre me contó los viajes de Marco Polo, a muy temprana edad me habló del reino del Gran Cal. A muy temprana edad, conocí el mar, toda la vida navegando en busca de la tierra del oro, del reino del Gran Cal. Sigue las alcantarillas desembocando en sus alas. Volveré del horizonte por oriente y por poriente, pero nunca jamás vi la isla de Sipango. ¡Sipango! ¡Sipango! Sipango, la tierra del oro, las especias, las sedas, oro, oro. Las antiguas sirenas habitan ahora de estrellas distantes. ¡El oro es excelentísimo! ¡Oro! ¡Oro! El mar sueña aún no sé qué deliciosos sueños. El oro, cuando es mucho, se convierte en tesoro. ¡Oro! 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 Y su guía su espuma. ¡Oro! Y sonriendo su azul. ¡Oro! Y melodioso su alegría. Y quien tesoro tiene, hacer todo cuanto quiere, vuelve en este mundo. ¡Oro! 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 Gracias. Almirante, doña Beatriz, comparecéis hoy ante nos, pero solo Dios, nuestro Señor, os juzguea. Amén. 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 Ave María prudísima. ¡Sin pecado tras alguna welt! Me lo mataron. ¡Mataron a mi marido! ¿Es cura tu fe, hija mía? Mi fe está con nuestro Señor. Hija mía, el pecado lleva a la penitencia. Así se hará, perrasa será vengada. En un te absolvo, in nomine Patris, et Fili, et Espíritu Santi. Amén. Las puertas del templo cerradas son. Con todos los comeros dentro. Con poderos al matadero han venido, Señor. Matad a todo varón mayor de quince años. Matadlos a todos. En un te absolvo, in nomine Patris, et Fili, et Espíritu Santi. Amén. Ahorcadlos. En un te absolvo, in nomine Patris, et Fili, et Espíritu Santi. Amén. En un te absolvo, in nomine Patris, et Fili, et Espíritu Santi. Amén. Amén. ¡Lanzadlos al mar! ¡Vejezcan y pase! Hasta aquí, ¿no? Si, en Panam. Amén. Gracias.